... ...conocer de primera mano ese plan de acción de obras... ...que se están haciendo de adecuación de espacios en este centro... ...y en el resto de centros de la provincia... ...el 100% de los centros de la provincia de secundaria... ...y titularidad de la Junta están en obra... ...tienen su proyecto de adecuación para la situación de pandemia del COVID-19... ...y ha sido una iniciativa por parte de la consejería... ...que entendemos que lo que busca es la eficiencia... ...de la inversión del dinero público... ...ya que son los directores propios de los centros... ...los que saben qué necesidades tienen cada centro... ...y han elegido su proyecto que entienden que va a mejorar... ...en un curso tan delicado como este la seguridad... ...y la higiene de los diferentes centros... ...cada uno en algunas actuaciones de los diferentes centros... ...pueden ser zonas de baño, zonas de aseo... ...en otro son la accesibilidad a los centros... ...en otro como es el caso que nos ocupa aquí en Loretania... ...el Linares es la adecuación de espacios... ...sacar clases nuevas, desdoblar espacios... ...para poder hacer desdobles y espacios más seguros... ...para de cara al curso, al inicio de curso que está en breve... ...el 15 de septiembre en educación secundaria... ...y entendemos que es una aportación importante... ...ya que supone casi 250.000 euros de inversión en Linares... ...más que van aparte de los 330.000 o 350.000 casi... ...que se van a invertir de obras que ya están... ...los planes de infraestructura... ...hacemos un total de casi 600.000 euros... ...en la ciudad de Linares... ...por parte de la Consejería de Educación y Deportes... ...luego tiene otra variable que es importante... ...y me gustaría destacar, que estos proyectos... ...que están teniendo todos los centros educativos... ...en este caso son dos proyectos, los de Loretania... ...y otros dos proyectos en el IA de Santa Ingracia... ...de obras, lo que va a permitir en este caso... ...son ocho actuaciones para empresas locales... ...porque al final están trabajando con... ...son proyectos que van a empresas de construcción... ...y de mejora de los centros que son de la zona... ...esto es una inversión importante... ...estamos la verdad que satisfechos con la labor... ...que hay diseño de los protocolos... ...que están realizando los diferentes equipos directivos... ...de la provincia, en concreto pues aquí en el caso de... ...de Oretania y desde luego pues animados... ...y con todo el empuje y la corresponsabilidad... ...de las administraciones que también hemos estado reunidos... ...esta mañana con el concejal de Educación... ...del Ayuntamiento de Linares... ...pues que satisfactoriamente pues... ...hemos estado viendo el hecho de la preparación... ...que está haciendo el Ayuntamiento de Linares... ...de la limpieza de los centros de Educación Infantil y Primaria... ...y desinfección que tiene que haber para combatir... ...y minimizar y prevenir el contagio de nuestros menores... ...para una huerta al cole presencial, segura y responsable... ...es muy importante, tenemos que... ...y entendemos desde la Consejería de Educación... ...que son seis meses los que llevan ya nuestros alumnos... ...fuera de la aula, hay una carga emocional... ...si todos sabemos pues lo que hemos pasado por los diferentes centros... ...cuando vamos a estar en las edades escolares... ...lo que supone estar seis meses fuera del entorno escolar... ...y el papel es tan importante, me gustaría destacar también... ...que va a contribuir los centros educativos... ...y el equipo educativo de Oretania... ...pues también de concienciación de los jóvenes... ...porque aquí van a poder tratar también esas partes... ...que es transversal del sistema educativo... ...que es hablar de la educación para la salud... ...de la salud pública, generar conciencia... ...y poder expresar también sus sentimientos... ...ante lo que hemos vivido como sociedad ¿no? ...y yo creo que esa herramienta más... ...que vamos a poner a disposición... ...del combate contra la pandemia... ...pues es una visión también diferente... ...que podemos aportar como sistema educativo... ...a la que es la lucha que tenemos como sociedad actualmente... ...que es combatir la COVID-19. ¿Quién se va a encargar de la limpieza o cómo se va a hacer? Bueno, pues es muy sencillo... ...según la titularidad de los centros... ...la titularidad de los centros de secundaria... ...compete a la Junta de Andalucía... ...pues en este caso nosotros vamos a tener unos refuerzos... ...son 600 millones de euros los que ha puesto... ...de refuerzo del gobierno andaluz... ...al presupuesto más alto de la historia que ya teníamos... ...recordamos que cada vez hay menos alumnos en el sistema educativo... ...pero hoy cada vez hay más profesores... ...y partíamos ya con el presupuesto más alto de la historia en educación... ...pero a ese presupuesto más alto de la historia de Andalucía... ...en educación se ha hecho un esfuerzo del resto de consejería... ...como tiene que hacer toda la administración... ...como seguro va a hacer el Ayuntamiento de Linares... ...que ha rediseñado sus presupuestos... ...para poder invertir más en educación... ...en la lucha contra el COVID-19... ...bueno pues ese esfuerzo de rediseño de los presupuestos... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...ese esfuerzo de las diferentes consejerías... ...pues han puesto a disposición de la consejería de educación... ...600 millones de euros más... ...que van en un refuerzo... ...en un refuerzo de plantillas docentes... ...según la ratio que tienen los diferentes centros... ...también va en un refuerzo del personal de limpieza... ...de los centros educativos de titularidad de la Junta... ...que es la educación secundaria... ...y desde luego va también... ...en una mejora del equipamiento informático... ...del sistema educativo... ...estamos hablando de... ...150.000 equipos informáticos... ...que están en proceso de licitación actualmente... ...por parte de la consejería de educación... ...para adquirirlos de cara al inicio de curso... ...son 102.000 los docentes de Andalucía... ...estamos hablando de una de las empresas más grandes de Europa... ...Educación Andalucía... ...una de las empresas más grandes de Europa... ...y todos los docentes, 102.000 docentes... ...que tiene la consejería de educación y deporte... ...pues van a tener un ordenador personal... ...un sistema, un soporte informático... ...para poder gestionar por los directores... ...y por los centros educativos... ...para que en caso de que en algún momento... ...ojalá que no... ...pues tuvieran que puntualmente dar... ...soporte desde casa, hacer teletrabajo... ...o volver a un sistema no presencial... ...porque no tuvieran que poner su herramienta personal... ...a disposición como ha ocurrido... ...con anterioridad en algunos casos... ...y además por otro lado... ...esos 150.000... ...van a ir para los 30.000 alumnos... ...y alumnas que los propios directores... ...en relación y trabajo conjunto... ...con la inspección educativa... ...pues le han puesto nombre y apellido... ...a aquellos menores que... ...que no tenían en casa... ...y esa llamada brecha digital, ¿no?... ...que no tenían soporte informático... ...pues son 30.000 en Andalucía... ...con nombre y apellido... ...los tenemos identificados... ...pues van a ir a... ...también a una puesta a disposición... ...de un material informático... ...de cara a que si, como digo... ...ojalá que no, volviéramos a una situación... ...de no presencialidad... ...pues pudieran tener ese material... ...y pues mantener la... ...la dinámica normal del curso. En cuanto a la figura de los coordinadores... ...COVID en los centros educativos... ...¿cómo se van a designar? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, en principio una colocación de efectivos... ...que en principio, o sea, el día 3 de septiembre... ...seguramente este, esa colocación de efectivos... ...ya de, que es con el sistema... ...que utiliza la Consejería de Educación y Deporte... ...para, para el nombramiento de este personal... ...pues con sus procedimientos normales... ...y, y está desde luego diseñado en base a la carga... ...a la carga de, de radio y de unidades... ...que tiene cada uno de los centros. ¿Y a los padres que están tan preocupados ahora... ...por la vuelta al cole... ...hay algunos que dicen que no van a llevar sus al colegio... ...¿qué le puede decir? Bueno, el mensaje es que estamos trabajando... ...para que la vuelta al cole sea presencial... ...que es muy importante para su hijo... ...emocionalmente, para continuar con su proceso... ...de enseñanza y aprendizaje, que vuelvan al cole... ...estamos trabajando para que sean espacios... ...lo más seguros posibles... ...sabemos que el riesgo cero no existe... ...en esto de la pandemia... ...solo hay que observar lo que está ocurriendo... ...alrededor de todo el planeta, ¿no?... ...no es solo en Andalucía, no es solo en España... ...alrededor de todo el planeta... ...bueno, pero el esfuerzo lo estamos poniendo... ...la herramienta, es muy importante también... ...la corresponsabilidad de las familias... ...en cuanto a la higiene diaria... ...las medidas, que los alumnos vengan... ...pues bien pertrechados también a los centros... ...y con un tono constructivo todo... ...yo creo que si cada una de las administraciones... ...ayuntamientos, como es el caso... ...Junta Andalucía... ...Consejería de Salud y Familia... ...que va a estar a diario... ...en relación con los centros educativos... ...como ya ha pasado también en las residencias de mayores... ...donde los enfermeros de gestores... ...de cada uno de los centros... ...pues van a estar asesorando cualquier duda... ...cualquier circunstancia que se dé... ...porque van a ocurrir... ...porque no nos podemos engañar... ...circunstancias pueden ocurrir... ...porque ya vemos como... ...cómo se está aconteciendo... ...la situación en Andalucía... ...aquí en España... ...en este mes de agosto... ...pero lo importante... ...es que nos vamos a exponer a su hijo... ...en el momento que se detecte un caso de riesgo... ...pues lógicamente pues se tomará la medida... ...pues que se tengan que tomar para... ...para la seguridad de todos... ...o sea de los alumnos, alumnas... ...docentes y aquí desde luego el equipo directivo... ...a los que por cierto tengo que decir... ...que estoy muy agradecido... ...especialmente me gustaría señalar... ...ya que estamos en un centro de secundaria... ...con la labor tan entregada... ...que han dedicado todo su verano... ...se han sacrificado también... ...su tiempo libre, su tiempo de vacaciones... ...para poder diseñar esa vuelta al cole presencial... ...una vuelta al cole segura... ...y desde luego responsable. ...del centro que nos reciba... ...y como ha explicado el delegado... ...las competencias de limpieza... ...están repartidas de la siguiente manera... ...es decir, secundaria... ...y creo que también que me corrija el delegado... ...y régimen especial también... ...conservatorio y escuelas de idiomas, etcétera... ...está bajo su responsabilidad... ...y lo que está bajo la responsabilidad municipal... ...son los centros de infantil y primaria... ...en nuestra ciudad que son... ...un total de 16... ...sí me gustaría destacar... ...que a esa cifra que ha... ...ha dicho antes el delegado de 600.000 euros... ...el ayuntamiento... ...es conocido por todos... ...que incrementó la partida de mantenimiento de los centros... ...en 150.000 euros... ...que seguramente pues... ...están siendo muy bien recibidos por la dirección de los centros... ...más ahora... ...lo que se derive de los gastos de la limpieza extraordinaria... ...que hay que acometer... ...en el inicio del curso. ...la responsabilidad que tenemos del equipo directivo... ...es una cosa que la tenemos ya de serie... ...es una cosa que tenemos ya más que asumir... ...sabemos dónde nos metemos... ...sabemos lo que tenemos... ...la responsabilidad que hay... ...y lo único que estamos intentando... ...en la medida de lo posible... ...es que los centros sean una zona segura... ...para todos los alumnos y las alumnas que vengan aquí... ...por supuesto... ...que las familias estén tranquilas... ...en ese sentido... ...que estamos haciendo todo lo posible... ...en nuestro caso en particular aquí en la Oretania... ...vamos a ampliar el Aulario... ...de manera que nos va a permitir hacer más desdobles... ...conseguir esa bajada de ratio... ...que suele ser muchas veces complicada... ...pero bueno, ese puzzle lo estamos consiguiendo... ...y ese es uno de los grandes objetivos que tenemos... ...evidentemente... ...sobre todo que estén seguros... ...y que vengan y tengan la formación que se merece... ...y la que se buscan... ...que es lo que todos los centros... ...estamos deseando poder ofrecer... ...en presencial... ...que es lo que nos gustaría... ...para lo que estamos realmente preparados... ...y lo que consideramos que suele ser normalmente siempre... ...pues lo más efectivo ¿no?... ...y se ha demostrado todo esto de años atrás... ...aquí la verdad es que... ...durante estos últimos años... ...hemos tenido un incremento... ...tanto de alumnado como de unidades... ...tenemos muy buena aceptación también en el bachillerato... ...y todo eso se nota... ...y esa es una de las grandes razones... ...por la que hemos solicitado la ampliación de Aulario... ...básicamente... ...y simplemente un mensaje a las familias... ...que estén tranquilas... ...y por favor... ...la colaboración... ...es fundamental... ...nosotros solo esto no debemos hacerlo... ...necesitamos a las familias que estén detrás... ...siempre... ...y eso siempre va a ser positivo para su hijo... ...y para su hija... ...y agradecer por supuesto... ...se me ha olvidado pero está aquí... ...a Rafael, el concejal, a Antonio, el delegado... ...que se hayan acordado de nosotros... ...que siempre están dispuestos a ayudarnos... ...y... 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 Gracias.